¡Ay, ya estamos en vivo! Está de vacaciones en lo que llega la serie de Andor, y de hecho a ver si en la serie de Andor ya están, porque estamos teniendo ahí como problemas en backstage con el Gamorre and Ice Crew. Pero ahorita vamos a hacer una charla que tenía muchas ganas de hacer desde hace rato. Había hecho algo un poquito parecido en la charla que tuvimos con la 501, pero esta es como con los cosplayers de a pie no afiliados a ningún grupo. Entonces, tengo varias preguntas que me gustaría hacerle, que me gustaría que a lo mejor me apoyaran en eso, que lleva a la gente a disfrazarse, y que lleva a la gente a disfrazarse de Star Wars todavía más difícil. Pero como yo no me disfrazo, yo no me disfrazo para nada, entonces me doy la tarea de invitar a buenos amigos. Voy a empezar presentando a uno de mis amigos más antiguos, Jorge Bravo. Hola, estoy aquí sufriendo con las luces. Mira, le robé a mi tía. Necesito tener el efecto rojo. No traigo maquillaje. Exactamente. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien, muy contento. La verdad es que... Mira, tantos años de conocerte y es la primera vez que creo que vamos a transmitir juntos. Sí, ¿verdad? Sí, te estás estrenando en Gamorre and Ice. Qué bueno. ¿A lo mejor le quitas la chamba a Rey David? Pues no creo. Ya ves que yo soy muy de pánico, o sea, Nico, yo por eso siempre he escogido personajes que no hablan. Es lo que me sale mejor. Ah, bien, pero estás aquí. Creo que eres uno de los cosplays que yo conozco. Pues de los que le echan más ganas a los trajes y de los que detienen el tráfico en una convención. Pero ahorita te sigo echando flores. ¿Qué onda? Chay Latte, que nos aceptó la invitación de estar con nosotros. No sé bien cómo decirlo. ¿Eres cosplayer profesional? Mira, es una etiqueta que creo que no a muchos cosplayers nos gusta porque es gente que nos expanda, que nos disfrazamos para pasarla chido. Digo, afortunadamente sí he tenido pues invitaciones en muchos estados, he juiciado, he conducido varios eventos, pero creo que todos los cosplayers somos cosplayers y esas etiquetas son medio contraproducentes porque pues ¿qué te hace realmente una persona profesional? Si vives 100% de ellos, pues realmente no, no vivo 100% del cosplay, ¿no? Entonces es como un poquito complicado de definir y prefiero como no utilizar esa etiqueta. O sea, creo que solo soy una cosplayer. Mira, esa es una de las grandes dudas que tenía de qué íbamos a solucionar aquí. Ya viste, en fa, en un minuto ya supimos qué onda. Ya hay media hora de programa menos, hay media hora de programa menos. Y el más reciente, que lo conozco de muy poco, Mexilorian Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Lo he visto también cerrar pasillos de convenciones con su traje de Mandalorian. Entonces es así de, que sí, claro, vamos a decirle a alguien que no está maleado como Jorge Bravo, que lleva años en esto. O sea, que tiene apenas su traje. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué me has aceptado la invitación? No, al contrario, un gusto para mí también estar aquí. La verdad, sí, se aprecia, se agradece la invitación. Prima pregunta, esta es sencilla, esta es de las sencillas. Ah, bueno, tenemos ya mensajes. Señor Meaud dice, holi. Hola. Edgar de la Rosa, buenas, buenas. Dice, hola, chavos. ¿Qué tal? Creo que Gonzalo y Chay, si son, Jorge y yo ya no somos tan chavos. Por ejemplo, dice, mira, ya tenemos, hace muchos años leí que en Reino Unido un güey puso un anuncio clasificado buscando un doble amputado de piernas para hacer cosplay de Chuy cargando a Trippio como en episodio 5. Pues se da, se da. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero ahorita de rápido. Primera pregunta. ¿Qué los lleva a disfrazarse? O sea, porque no es un disfraz de Halloween, en el que como que todos estilamos, así de fiestas de Halloween, este, Día de Muertos. La gente suele disfrazar, ¿no? A lo largo del año. Ah, es una fiesta, pero es de disfraces. Ustedes lo hacen este... Seguido, muy seguido. Seguido. Y no nada más con un traje. O sea, usan un traje en una convención, en la siguiente convención estrenan otros, van eventos con otros trajes. ¿Cuál fue como la génesis de eso? O sea, ¿cómo pasan del... Me disfrazo para la fiesta de Halloween de un amigo, de mi amiga, de Halloween? Este, ah, quiero tener 20 trajes. ¿Alguien quiere, quieren, quieren empezar o...? Es el chai. Ok. Ah, realmente creo que no es como tan, tal vez tan romántico como podría ser. O sea, solo un día dices así como, ¿y si me disfrazo? Ah, bueno, está bien. Así fue para mí, o sea, siempre me gustó disfrazarme. Pues de las princesas y de cosas así como normales, entre comillas, ¿no? Porque, pues, cuando eres niño es aceptable y es normal que te quieras disfrazar. Pero, pues, una vez dije, como que tengo las cosas que puedo, que en las que puedo disfrazarme para un personaje de anime que se llama Misa Amane de Death Note. Y dije, pues, es la TNT, voy a ir disfrazada. Espantosa, ¿no? Y ves las fotos y dices, ay, Dios mío, ¿quién me dejó salir, no? Vestida así. Pero al final creo que eso es algo que se mantiene siempre que haces cosplay y es que, yo me sentía soñada, obvio. O sea, de que la gente me reconociera y me pidiera fotos y así. Y además me sentía muy bien y dije, ajá, no manches, ¿no? Estoy ahí, dos, dos, y me quedó parecido el personaje, ¿no? Y compré ahí en el centro mi primera peluca en un lugar donde, pues, la gente compra pelucas normales y había güeras, pelirrojas y negras y, pues, párale de contar, ¿no? Y, pues, fue así, eso fue algo como muy sencillo y siento que una vez que lo pruebas, pues, y si disfrutas esa experiencia como de interactuar con la gente cuando traes cosplay, por lo general no nos, este, o sea, no es algo de una sola vez, ¿sabes? O sea, siento que la mayoría de las personas una vez que haces cosplay ya pruebas como esa sensación y si te gusta, ya ahí te quedaste pa' siempre. No sé ustedes qué opinen. Por ejemplo, Jorge. Bueno, yo empecé, el Rancor lo saluda. ¡Hola, Rancor! Y nada más que lo tengo aquí porque anda peleando con los vecinos. Bueno, yo, ahorita lo que le decía Chay, que parece que todos salimos de ahí de la TNT. Yo era la única convención que conocía, no tenía mucho contacto con Star Wars, me contaba demasiado. De hecho, mi personaje siempre siempre ha sido Dark Moe, pero yo fui a una TNT con una máscara que me regalaron de Slip, ¿no? Entonces, lo más básico es mi novedad, la máscara de Slip, ¿no? Cuando me empezaron a pedir fotos, yo así, pero ¿por qué, no? Me traje titerísimo y toda la onda, pero pues me la pasé divertidísimo. Y por fin, veía gente que... Ya después, este, me regalan una máscara de Dark Moe. Y tenía yo una bata de baño, me acuerdo, la pinté de negro, me la puse, una faja para hacer ejercicio. Y con pedazos así de primería me hice mi primer sábio. Pues ya igual, me voy a la TNT, igual me empiezan a pedir fotos. Y dije, oye, pues esto está padre, ¿no? O sea, y es muy divertido. Yo en realidad, o sea, digo, yo tampoco vivo de esto y yo soy un periódico introvertido. O sea, mi trabajo no es de relacionarme mucho con la gente, entonces, ¿no? Como que la parte de cosplay es como que sacas otro yo, ¿no? Ya total que con este proyecto, este, concursé yo en Expo Coleccionistas. Obvio nadie me peló. O sea, que iban unos trajes así, es un nivel impresionante. O sea, yo me prometí que el próximo año que participara, o sea, yo tenía que sacar la réplica de traje de armonos. Y me aventé un año, este, compré un muñeco así. Me ayudaron a cogerlo, este, de ahí sacaron el traje de armonos, echó a la onda. En ese entonces traía el pelo un poquito largo. Me rapé, me rebajé las cejas, me maquillaron, me pusieron los caminos y todo. Y gané en esa Expo Coleccionistas. Y entonces dije, guau, pero también descubrí que no me gusta concursar. O sea, porque el concursar, o sea, me implicaba que tenía que estar media hora y parado esperando a ver qué pasaba. O sea, para mí era más como que perdé el tiempo. Y es una... ¿Cuándo podrías estar con tus fans tomándote fotos? Pues no, es que yo lo que iba, pues más que nada, como un chico, o sea, yo iba a cotorrear. Y pues la gente se, este, o sea, la gente se emocionaba. Incluso a mí me pasa un fenómeno muy curioso. Cuando me pongo el mou, o sea, me dicen, es que vas a espantar a los niños. O sea, los niños se acercan a montones. Incluso, ahorita dice que Gonzalo comente, pero yo tengo una experiencia que me pasó con un chico estando yo con el traje de bowl. A ver, mira, mira, Gonzalo trae porra con mi casa, dice... Hola, hola, gracias, gracias. Que debe ser el buen Jorge Tobalín. Ay, hola, si está Jorge Tobalín, un abrazo por ahí también. Igual él no me ubica, pero yo sí lo ubico ahí. Ah, yo lo tengo bien ubicado a Tobalín también, saludos. No sé cuántos llevan la cuenta de Comicase, pero seguramente... Estoy seguro que Jorge la lleva, entonces, este, ahí ya, mira. Y antes de pasar con Gonzalo, Germán Ortega dice, Jorge Bravo no hace cosplay, es un look diario. Ojalá yo sí fuera. Pero, por ejemplo, Gonzalo, ¿qué es lo que te lleva a ti a hacer, de repente, a hacer este traje de Mandalorian? ¿Por qué? ¡Harto complejo! Sí, la verdad, yo empecé, ahora sí que yo empecé con Halloween, como viste que, más o menos. Yo empecé con Halloween, originalmente con un trooper. Siempre me ha gustado Star Wars desde chico, y desde chico quería tener un traje de trooper, porque es, para mí ha sido como de lo más icónico de la saga Star Wars. Entre Vader y los troopers originales, creo que ha sido lo más icónico. Entonces, empecé con un traje de trooper, este, lo compré. Empecé a ir a Halloween, iba cada año a Halloween, y me pedían fotos y fotos. Y, pues, sí, se me hizo padre, me gustó. Después dije, quiero otro traje de Star Wars. Y me mandé a hacer uno de Guardia Real, de Guardia del Emperador. Pero una versión como de cómic, un poquito, un poquito rara. Este, y ya pasó el tiempo, mucho tiempo, vi la serie de Mandalorian. Me gustó, me gustó bastante el personaje. Y dije, ¿sabes qué? Quiero el traje de Mandalorian. Y empecé a investigar. Pero me tardé como un año y medio, más o menos, un poquito más en terminarlo. Porque cuando empezaron a hacer el traje, faltaban muchos detalles. Los colores estaban incorrectos, pintura, piezas. Entonces, fue como un año y medio en lo que también la gente que se dedica a armar estos trajes, entonces, encontraba ya bien, bien, cómo iba. Y yo no había ido a convenciones disfrazado, más que una vez a una, creo que fue Expo de Coleccionistas, con el traje de Guardia. Igual me pidieron bastantes fotos y todo, me gustó. Pero estoy hablando del 2018, 2019, si no me equivoco. Pre-pandemia, otro tiempo, es así de... Ajá. Ya no lo recordamos eso. Ya, o sea, hace mucho tiempo. Y me animé a ir a la mole con el traje de Mandalorian. Y pues fue todo un éxito, fue a la mole de octubre, que fue la que recién hicieron después de pandemia. Este, me animé a ir, fue todo un éxito el traje. Después fue... Sí, 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 te vi clausurar pasillos completamente. O sea, es así de, es que ahí está el Mandalorian. Gracias, gracias, sí. Este, y después creo que fue a la mole, ya la que acaba de ser de marzo. Y ya de ahí me invitaron a eventos como T-Fest, Estación Juguetera y la Comedia Fest. Este, pero yo no lo hice en un principio pensando como, ah, este, ah, me van a invitar eventos o cosas así. O sea, yo solo quería tener el traje para ir a una que otra convención. Por, como amor al arte y... Porque me gusta tener los trajes ahí y realmente me gusta tener los trajes ahí. Así empieza uno. Así empieza uno. Dice, con mi casa luz a los cuatro. Acá Jorge, sí, claro. Un beso. Gracias, Jorge. Y hay una pregunta que justo comparte la pregunta que les iba a hacer. Dice, ¿consideran ustedes que para considerarse cosplay uno mismo tiene que crear su atuendo? ¿O es totalmente válido comprarlos y limitarse a portarlos? Y, por ejemplo, de lo que les escucho, creo que ustedes tienen una combinación de ambos, ¿no? De me meto yo a hacerlo y también uso lo que el mercado me ofrezca, ¿no? O sea, por ejemplo, Chay decía que compré una peluca, Jorge piñó una bata. O sea, creo que es una combinación de ustedes, de los tres, de fabrico y también compro ya lo que me puedo ahorrar de ese trabajo, ¿no? Y que a lo mejor, oiga, ¿cómo hago una peluca? Es más complicado hacer una, ¿no? Sí. Sí, es que se vale, ¿no? Porque, digo, yo soy mucho de customizar mis trajes. A mí me gusta hacer mis propias versiones porque igual en un pasito puedes encontrar varios... Ahora es que pasamos top players y todo. Y siempre me gusta buscar algo que digan, no, pues es que ese es Jorge. A mí me han pasado en las convenciones que llegan y me saludan por mi nombre porque, ¿sabes? Trajes míos porque yo le metí alguna pincecilla que tiene discusión mía. O sea, yo sí me salgo fuera del canon, ¿eh? O sea, yo no... A mí no me estresa eso de que el pantone 2340 para el trajecito hoy... Sí, pero también soy muy partidario de que... Digo, una, y eso yo lo aprendí en la pandemia. Y digo, va a decir que eso va para todos, ¿no? Yo creo que primero tienes que buscar el traje que tienes. O sea, que te identifiques completamente con él. Dos, que sí compartas ciertas características. A mí en la pandemia, o sea, yo subí 20 kilos. Entonces, este, ya no era, este, ya no era Darth Maul, o sea... No, 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 ya es... Aquí sí, de plano. Entonces, este, ¿qué fue lo que hice? En ese entonces, afortunadamente, salió, este, la película de Viuda Negra. Y salió, este, el personaje de... ¿Qué hace Hopper en el Street New York City? Red Guardian. Entonces, yo cuando vi la película y vi al Guardián Rojo, dije, yo soy ese pinche gordo. O sea, neta, el traje, el traje me queda, ¿por qué? Porque tengo todo, todo mi ventaja de competencia es que soy gordo, tengo barra. O sea, yo compré este, yo compré ese traje, me ayudaron a customizarlo. El casco, este, le metí yo, un buen de cosas, porque el casco es, este... O sea, ni siquiera es rígido el que yo tengo. Entonces, este fue una. La segunda fue cuando llegó, este, el Thor gordo. Ese fue por broma con Cintia, con mi esposa. Porque vimos la película y me dice, mira, dice, te pareces a Thor. Le digo, por la barba, dice, no, por lo gordo. Y le digo, pues, cómprame una sudadera y me mandan a convenciones. Pues, conseguimos todo, conseguí la peluca, conseguí gorra y todo. Y yo, la verdad, ese traje sí lo hice más, este, como para burlarme un poquito de mí mismo. Entonces, para decir, güey, te tienes que poner las pibras cuando termine la pandemia. Pero cuando lo llevé, si no me recuerdo, fue a Imagina. Sí, yo estaba contigo. Sí, porque en Imagina es donde yo siempre estreno mis trajes, por lo regular. Entonces, yo dije, pues, va a pasar de largo, ¿no?, el trajecito. No, pues, la verdad, fue un éxito. O sea, porque todo el mundo, o sea, le agarró a broma, cotorreaban, todo. Se acercaron a mi mesa y la verdad, pues, me fue súper bien. Y nos divertimos mucho. Ahí fue cuando conocí a Chay y también nos hemos vuelto amigísimos. Sí. Yo trato de escoger como dos cosas. O sea, yo, hay unos trajes que sí compro. Porque uno no me da la vida para hacer todos los trajes que, afortunadamente, algunas personas me han decidido patrocinar o que yo también he decidido comprar. Y hay labores de amor que son los que yo escojo y que son los que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, el de Bo-Katan, todas las piezas suaves, que es todo el flight suit de abajo, lleva piezas de cuero cosidas. Todas las puntadas son hechas a mano con hilo cáñamo y con aguja. Con pinzas, ¿no? Porque es un hilo muy grueso y no puedes coserlo con máquina de coser, ¿no? Entonces, esas cosas y todo el trabajo de peletería es piel 100% real, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de trajes o, por ejemplo, ahora que quiero, estoy trabajando en trajes de Magic the Gathering, por ejemplo, en cosas que son muy específicas, uno, que no las encuentras en las tiendas y, dos, que son los personajes que más me gustan. Los personajes que más me gustan o con los que más me identifico son los que escojo para hacerlos yo y también, por lo general, son los que tienen un grado más alto de dificultad. Porque, pues, mandarlos a hacer te sale muchísimo más caro. Entonces, prefiero sí tardarme como con Boca Tan un año y que quede muy fregón y darme como mi tiempo y tener como en ese inter también algunos trajes comprados que puedo customizar, como bien dice Jorge, o pues que a veces tengo la fortuna de que me quedan bien más o menos a la primera y, pues, empezar a tratar de sacar. Pues, para mí sí es importante sacar contenido con constancia, ¿no? Porque yo hago muchas fotos, voy a muchos eventos, afortunadamente, ¿no? Tengo que estar sacando prints, tengo que estar sacando distintas fotos y tener como activas mis redes sociales. Entonces, para mí ese es como el balance de sí aventarme estos proyectos como de amor muy complicados, largos y, por lo general, que sí requieren como mucha atención y tener como esa libertad de poder comprar o poder mandar a hacer otros trajes, ya sea chinos importados o igual a otros talentosísimos cosmakers que por aquí tiene México, la verdad. Como, por ejemplo, justamente no nos pudo acompañar al final, pero Ros, Ros Pancito, es una talentosísima cosmaker también. O sea, ella también toma comisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cosplay de Mary Marvel, ella lo hizo para ella y después me lo vendió. Entonces, pues, ese es un cosplay casi casi de segunda, bueno, no casi casi, literalmente de segunda mano, pero ella y yo nos vamos muy diferentes con el traje y es como dice Jorge porque, pues, cada quien le da un toque, un estilo diferente, aunque sea. Y es literalmente el mismo traje. O sea, ahí no es que lo compraron en el mismo lugar. No, no, no. Es de las manitas de Ros, de las santas manitas de Ros, pasó a las mías, ¿no? Entonces, ese es como el tipo de cosas que te permite hacer el cosplay. Te permite hacer, pues, un poco de todo. Y creo que eso está muy padre también. Yau, si vitrán, les mando saludos a Chaya. ¿Por qué? Yau, preciosa. Besate. Por ejemplo, tú, Gonzalo, ¿cuál es tu experiencia? O sea, fabricas, construyes, compras. Yo sí soy de partidario de comprar. ¿Por qué? Porque yo nunca he tenido habilidades como para este tipo de manualidades que se empieza, siento que por ahí. O sea, porque yo veo en grupos de trajes de Star Wars que mucha gente los hace. Y, este, tanto hacen la impresión 3D y ya que hacen la impresión 3D lo empiezan a, este, a lijar, a ponerle pasta, a pintar. Entonces, a mí no se me da nada eso. Prefiero realmente comprarlos. También para costura no tengo nada de conocimiento. Igual todo lo he pedido, todo lo he comprado. ¿Por qué? Porque también empecé así con el traje de Trooper. Ahí yo no sabía que tú puedes comprar el kit y armar el traje de Trooper tú mismo. Yo solamente busqué, este, casi, casi en internet, en Mercado Libre, en eBay, este, traje de Trooper en venta. Entonces, me acostumbré mucho a eso. Nunca me decidí al aprender este tipo de manualidades, de habilidades más bien, de habilidades para lo que es, este, hacer trajes. Entonces, me fui a lo que es la compra. Pero sí hay muchos detalles que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, tienes que saber muy bien tus medidas, este, qué detalles quieres agregarle. Qué piezas vas a comprar, porque hay unas que tal vez no se parecen, que tal vez no te van a quedar. O yo le he cambiado dos, tres cositas a varios trajes. Por ejemplo, este de Mandalorian. La sudadera de la serie tiene en las axilas una, bueno, ya cuando es traje Vescar, cuando todavía no trae el traje Vescar. Cuando ya es traje Vescar, en las axilas tiene una especie de tela como de sudadera. Perdón, como de elástico. Para que en las tomas de acción pudiera estirar bien los brazos, porque en el traje pasado se le llegaban a romper mucho a los actores en las escenas, porque no tenía esta tela. Me llega esta sudadera, que es la parte base del traje, pero está muy caliente, es un traje muy, muy, muy caliente. Sí, por dos. Creo que todos aquí hemos hecho un mandaloriano y sabemos que son un sauna andante. ¿Por qué los hacen? Porque se ven bien. Ah, no, sí, estoy de acuerdo, pero... Entonces, dije, no, ¿sabes qué? No voy a soportar el calor con... Porque ese elástico es caliente, muy, muy caliente. Totalmente sintético, caliente, horrible. Y dije, no voy a soportar el calor. De por sí es un traje caliente. Y entonces, un sastre, que es el que me ayuda mucho a ajustarme todo lo que son los textiles, y hasta se avienta trabajos de que, ah, ¿sabes qué? Te ayuda a pegar estas piezas o cosas así. Este, me dijo, ¿sabes qué? Le ponemos como una malla negra que tiene la misma vista, pero es súper fresca. Entonces, le dije, ahora le va. Y sí sentí un cambio totalmente distinto. O, por ejemplo, al chaleco, al forro interno, le cambió... Venía como una especie de algodón, le puso otro material. Más bien, venía un material sintético y le puso un algodón especial para que también sea mucho más fresco. O sea, entonces son detallitos, así que uno tiene que ir viendo. A pesar de que va comprando, que tiene que ir ajustando. Podría ser por propia cuenta, si supiera uno, que en mi caso no sé. Si saben, creo que sí se podría hacer. Creo que lo hacen más bien. Y que se hacen, pues buscas cómo hacerlos y con quién. Entonces, yo sí soy 100% que un cosplayer también puede ser un traje comprado. Esa es esta combinación. Hola, hola, saludos a todos. Gracias. Ay, de repente se trabaron como los mensajes de Carlos Castro, Dalila Rivera Córdoba y Sergio Garrido. Te mandan saludos. Dice, chingón, Gonzalo. Saludos, Mexilorian. Gracias por estar acá acompañándonos. No sé por qué como que se trabaron los comentarios del StreamYard, pero aquí están. Los voy checando, los voy checando. No, bueno, Jorge tiene a Rancor y Chay tiene, no sé cuál de los dos sea. Este es Ardillo. Ay, güey. Cuidado, cuidado. Ahí va. El gato gigante. Gonzalo, te falta una mascota para que salga en el cuadro. Es blanco, un cafecito, pero está en la Ciudad de México. Ahorita no está en Ciudad de México, pero sí, sí, sí tengo uno. Me hizo falta aquí. Y siempre está aquí en Faso dando vueltas. Dice, dice Esteban Tostado, qué bonito gato. Sí, está precioso, es el dueño de mis quincenas. Bueno, y su hermano que por ahí anda dando lata, encontrando qué comerse que pueda matarlo. Porque eso es su hobby de gato. Así como, uh, ¿puedo destruirme a ver? Parece perro. De que ve la transmisión. Dice, sí, claro, ahorita puedo entrar. Ah, mira, ahorita ya regresaron los comentarios. Este stream ya estaba como fallando. Entonces, es la pregunta que sea, Jorge, y que yo comparto. Entonces, es válido, ¿no? De repente, oiga, si yo lo compro, si yo lo armo, si lo construyo de cero, o si me lo entregan a la medida, eso no me hace menos ni más, este, cosplayer, ¿no? Sí, no. Salvo que no algún concurso venga en las reglas que a fuerzas lo tienes que hacer. Creo que sería como la única ocasión en la que sí podría, que hay algunos concursos que sí tienen esa regla, ¿no? Entonces, nada más sería que no te comas mi micrófono, estaría padre. Este, que, pues, pongas atención a las reglas si quieres concursar, pero de otra manera, creo que no importa para nada. Sí, para, para, de repente, pasearse en las convenciones, oiga, no hay, no hay, no hay bronca, ¿no? Así es. Es que yo creo que se vale, tío, acaba de tocar, Chay, un punto muy importante, de que yo creo que hay una gran diferencia entre los, dos polines que se dedican a concursar, porque sí, este, para concursar debes de tener ciertas skills, para debes de saber coser, debes de saber de escenografía. O sea, ¿tú no sabes coser, Jorge? ¿Perdón? ¿Tú no sabes coser? Sí, claro. Ah, está. O sea, ahorita, este, ahorita me ayudaron a hacer el, por ejemplo, me ayudaron a hacer el chaleco para la segunda versión de Boba Fett, y luego hacer pelón, entonces, yo le tengo que hacer algunos ajustes, yo le tengo que poner, este, los broches, todo eso, entonces, y también le tienes que, le tienes que atorar a todo. Digo, aquí, este, aquí finalmente, fíjate, que, por ejemplo, que hay un detalle, este, por ejemplo, de los concursos. Entonces, retomando lo que les decía, o sea, ahí sí te piden ciertas características, si tú quieres el cosplay que te vas a divertir, digo, al final de cuentas, Digo, que tú ya lo tienes que ocupar, que para vender things, que para ir a convenciones, que por tu gusto, que por tu gusto, y lo compras, y lo haces, y todo, todo se vale, o sea, yo creo que todos nos acoplamos a lo que es nuestro gusto. Digo, digo, y, y tú tocas un punto muy importante en eso de los grupos, o sea, yo no puedo estar en un grupo que me diga qué es lo que me tengo que poner. Te perdemos tantito el audio, Jorge. Acércate igual tantito más. ¿Te has escuchado? A ver. Ya. Se va como por dos, tres segundos de repente. Como que te perdemos. Vale, vale. A ver, esa es la conexión. Ah, pues les decía, o sea, digo, finalmente, yo no puedo pertenecer a un grupo porque, a mí, así que, yo quiero hacer las cosas que yo quiero, yo quiero customizar, y lo quiero hacer divertido. Entonces, que te digan que, no puedes poner una línea aquí, o no te puedes poner un parchecito aquí, o si no me indica, pues para mí ya no es divertido, y es muy respetable, digo, tanto en los grupos como en los concursos. Digo, por eso es lo que yo les digo, que yo no participo en concursos, porque no es lo mío. O sea, a mí lo que me gusta es tener contacto con la gente, con crear, irme, todo lo que voy es ganar experiencias. Tú vives del aplauso de tu público, Jorge, dilo, dilo. No, no tanto como eso, pero fíjate que me va muy bien. Digo, a pesar de que yo sí, no, no, ni siquiera, este, o da, ni siquiera me puedo considerar una persona famosilla ni nada. No, a ver, a ver, a ver, te voy a desmentir, te voy a desmentir. Si eres una celebridad, aunque no lo quieras, en este mundillo de convenciones. Star Wars, por lo menos, ¿no? No, yo creo que sí es una celebridad en eventos ñoños de la República Mexicana. Sí hemos visto tu Darth Maul, y creo que, o sea, creo que te haces menos, ¿eh? Pero realmente, yo sí creo que eres, y te lo voy a decir, eres medio decidioso, ¿eh? O sea, pero sí tendrías que tener invitaciones casi fuera del país con ese Darth Maul que tienes. Pero, retomando lo que estás diciendo, no lo haces por eso. O sea, lo haces por, me quiero poner el traje y quiero ir y quiero ir a divertirme. O sea, pero... La vida de los niños tampoco no te lo permite. Digo, como finalmente, es que es eso. Porque no has querido salir de ahí, o sea, podrías tener, podrías tener los Prince, podrías tener el OnlyFans de Jorge Bravo. Pero no está fácil, a ver, no está fácil como aparece, o sea. Ah, no, lo estoy molestando, lo estoy molestando. Ok, y yo de... Ahí si están interesados, ya vemos peluches, ¿eh? Tenemos una amplia gama. Ahorita se los voy a ir, en lo que están platicando los muchachos, ahorita yo voy a empezar a jugar con la pantalla. Con la pantalla. Porque es lo que me estoy llegando ya a las convenciones. Digo, yo no tengo el corte para vender Prince, pero sí puedo vender calzones y monos. Es calzones y monos. No, pero creo que tienes muy buenos trajes. Yo he visto casi todos los trajes que tienes. Y de repente, sí vistes un evento. O sea, aquí en Ciudad de México, en los estados también, o sea, no te hagas menos, ¿eh? O sea, de nuevo, porque no te gusta de repente entrarle a esta parte de la comercialización, que como dijo Chay, seguramente es complicadísimo iniciarla. Pero... Sí, claro. No te hagas menos, Jorge, no te hagas menos. O sea, además, tú y yo sabemos que tienes enemigos en todos los estados de la república, entonces, pues famosillo si eres. Bueno, por lo menos tengo más amigos que enemigos, es decir. Todavía, todavía. Pero, por ejemplo, esa parte de... Por ejemplo, Chay, tú que has sido juez, es fácil, o sea, ¿qué requerimientos como juez tendría que tener a alguien que va a juzgar el cosplay de otros, no? Siento que no es sencillo. Como persona que te seleccionan es algo que no sabes. O sea, muchas veces tú eres invitado a la convención y seguramente, pues, para decir, bueno, esta persona tiene cierto tiempo de trayectoria y, pues, obviamente hay gente que sabe mucho, hay gente que no sabe tanto y hay gente que, la verdad, es más modelo, tal vez, y no tiene como tanta experiencia. Pero creo que, bueno, por lo menos todas las veces que yo he jueciado, la verdad es que hacemos todo lo posible porque sea lo más justo. Obviamente, apegándonos a las reglas de los eventos, porque a los jueces, obviamente, siempre nos llueve hate, porque dices, ¿cómo que yo no gané? ¿Qué no pasó? Y, pues, muchas veces es porque no se apegan a las reglas del evento. Nosotros no ponemos las reglas. Nosotros juzgamos con base a las reglas que nos da el evento. Entonces, si el evento dice, no se puede que dure más de dos minutos una pasarela y te tardaste tres minutos, pues, obviamente, no vas a tener los mismos puntos que una persona que sí duró dos minutos. O sea, eso es algo que me he dado mucha cuenta. La gente no lee las reglas de los concursos o no las lee con atención. Entonces, se enojan y dicen, ay, es que yo hice una escenografía, ¿por qué no gané? Es que no estaba la escenografía entre las cosas a calificar. Entonces, ese es el tipo de cosas que he notado. Sí, claro. Pero fíjate, hay un punto bien importante. Por ejemplo, ahorita que mencionas la escenografía, yo cuando he tenido oportunidad de apreciar, digo, yo sí me puedo apreciar que yo hice una escenografía. Saúl Montoro, te manda saludos. Hola. Saúl, un abrazote. ¿Ves, Jorge? Sí, sí, sí eres famosillo. Sí, hombre. Bueno, retomo. Mira, ya hasta me puse rojo. Yo cuando he tenido oportunidad, te digo, yo creo que he jueciado como unas 20 veces. Afortunadamente, pues, no me escogí. Ay, nada más. Mira, 20 veces son un montón. No, mira, esas 20 veces yo conozco compañeritos cosplayers que son súper talentosos y eso te lo hacen en un año. De verdad, o sea, porque sí hay mucha gente talentosa en el medio. Pero fíjate, yo cuando he tenido oportunidad, he tratado de acercarme con los concursantes porque, por lo menos, yo sí puedo ser muy inflexible. Yo sí tengo muchos amigos a los que me ha tocado hacerle y ha sido de, eres muy mi amigo, muy mi amiga, pero la regaste por esto, por esto. O sea, yo sí puedo ser muy, muy inflexible en ese aspecto porque yo siempre he considerado tres cosas. Uno, este, el apego al personaje, ¿no? Que se parezca al personaje y que el traje que de verdad le hayan echado ganito. O sea, Lolo, ¿te das cuenta cuando una persona nada más la aventó a dos telécesis? O agarró de la tela más barata de la parecida. Y aún así hay gente que hace maravillas con una tela de la parecida. El segundo que también es muy importante es el performance. O sea, yo visto, que llevan unas armaduras impresionantes, se suben al escenario y suenan unas piedras. O sea, no saben y nada más juegan a... No, bueno, güey. No, mira, pero también me ha tocado ver, este, por lo menos en la última, imagínate que yo, este, uno de los concursantes traía una armadura, amé esa armadura, hizo un muy buen desempeño, este, arriba del escenario. Pero ahí te va el otro punto que también, este, yo, este, que se califica por lo regular y que yo califico también, que es la escenografía. O sea, hay gente que saca escenografías impresionantes y hay gente que, o uno lo entiende, ¿no? Pero al final de cuentas, pues si es un concurso, te vas a aventar a invertir en una buena armadura y un buen diseño. Entonces, ya a partir de, ya a partir de esos tres puntos, pues ya por ahí les darás un punto extra a alguien que dice, o sea, aparte de juntar las tres cosas, o sea, se caló a la gente, porque la otra es que yo soy enemigo del aplausómetro. O sea, lo que es el aplausómetro y el subir un bebé disfrazado, es el peor enemigo de un concurso. Creo que merecen su propia categoría, la verdad, porque sí es muy frustrante ver gente que le vertió mucho trabajo y muchas ganas perder el premio porque, pues, está bonito el bebé que hace sus movimientos de karate, ¿no? O cosas así. Que se entiende y también merecen un lugar, pero no un lugar, a mi gusto, en el mismo concurso de cosplay de adultos, digamos. Que debería de haber categorías, ¿no? Pero es, ¿cómo diríamos? Es una ciencia inexacta eso de los concursos y del jueceo, porque como dice, ¿no? Creo que hay reglas, hay, de hecho, hay varonil, hay femenil, hay mixto, hay de parejas, este, oiga, que sea solo el traje, que sea el performance. Y de repente, yo cada vez que voy a un concurso, siempre hay como una bolita que, uh, no debía de ganar aquel. ¿Por qué no ganó? Oh, bueno, nunca, nunca vamos a estar de acuerdo, ¿no? Sí. Nunca vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, dice Sergio Garrido, dice, en algunos casos, cuando se elige un personaje, como ya lo mencionan, que se comparte una característica física, por ejemplo, los de ascendencia latina, como Blue Vitude, Miguel O'Hara, Nova, y no se tiene un conocimiento amplio de su canon, ¿han sufrido una especie de mérito por los fans? Por ejemplo, esta pregunta es interesante, es, al final, creo que hace unos años era el, oye, disfrázate de lo que te vaya mejor, ¿no? Y ahora es un, pues, disfrázate de lo que quieras, ¿no? O sea, es de lo, de, si, si de repente eres moreno y quieres hacer un personaje güero, lo puedes hacer, ¿no? Y si eres güero y quieres hacer un personaje moreno, pues, creo que también lo puedes hacer. Entonces, de repente, esta, creo que en todo el tiempo que yo asisto a convenciones, he notado eso, que de repente a ratos es, no, es que no puedes hacer a alguien al que no te parezca. No, bueno, sí está complicado, no habría nadie disfrazado de Thor, ¿eh? Pues, yo ahí pienso que tu complexión te ayuda. O sea, creo que, de, por ejemplo, pues, si a mí me dicen, no sé, Asa Nezuko, que es una niña de unos 50, chiquitita, flaquitita, pues, tal vez no me voy a sentir tan cómoda como con Chun-Li o con otros personajes que se asemejan más a mi complexión e incluso hasta a mi personalidad. No porque no me guste el otro personaje, sino porque siento que, a mí en lo personal, me queda mejor. Te va mejor. Entonces, yo me siento más cómoda con personajes que siento que me quedan. Pero, es lo que te digo, o sea, si quieres hacer lo que quieras, pues, de que puedes, puedes. Pero, pues, obviamente, sí creo que, o como Jorge, ¿no? Que dijo que, oye, pues, ahorita siento que no tengo el cuerpo de Molly y no me sentiría cómodo en el traje que ahorita siento que no me queda. Pues, tampoco es ahí martirizarte y estarte, no sé, poniendo una faja o algo y que se vea y no se sienta cómodo. O sea, al final, creo que es recordar que lo hacemos para divertirnos. Y si tú te sientes cómodo, adelante, o sea, eso es lo más importante porque si estás incómodo, lo transmites y, pues, eso va a hacer que ni tú te sientas cómodo y que igual hasta la misma gente no se quiera acercar porque igual y sienta que no estás como, como, no sé, como receptivo, tal vez como del mejor humor para tratar con ellos. Entonces, eso es lo que yo creo. Y en cuanto a la pregunta que nos hacía del canon, la verdad es que nunca me he llegado así un espantaviejas a decirme, a ver, dime cinco patadas, ¿das más cinco patadas de Chun-Li o no eres Chun-Li, ¿no? O sea, al final. ¿Cómo la saco en la máquina clásica, eh? Sí, 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 este, a ver, este, si no haces el haduque ni sale la bolita, este, azul, no eres, ¿no? Digo, sí me han llegado comentarios así en redes sociales, pero pues la verdad es que me da mucha lástima la gente que siempre está buscándole los tres pies al gato y tirándole comentarios feos a los, a los demás sin aportar nada porque es muy diferente cuando te hacen una crítica constructiva que a veces cuando no te la pides, no la pides, pues dices, bueno, ¿no? Este, don experto aquí, que además muchas veces esas críticas vienen de gente que nunca ha hecho cosplay, entonces pues hay que saber tomarlo de quien viene, tomarlo con filosofía y pues que no te afecte, la verdad, creo que esa es como la clave. Acá en mi caso, pues, por ejemplo, el trooper, tengo el trooper y el snow trooper, son soldados que traen casco y en el canon de Star Wars pues son reclutas, gente que decidió entrar por su propia cuenta. Entonces, no, no este, no tienen una característica física en específico de que a como los clones que pues ahí sí todos son de uno setenta y como es australiano, creo que el actor, no recuerdo bien. Ah, no, sí, pero sí, de repente en esas características físicas es, oiga, no puede haber Capitán América, no puede haber Superman, no puede haber Thor, por ejemplo, de los, quizás es de los actores más reconocidos actualmente y es así de, oiga, de videojuegos, este, manga y anime, y a ver, este, nadie tiene esos ojazos, nadie tiene esas medidas, nadie tiene esa estética de cuerpo, entonces sí es, es complicado, ¿no? y con este mandadoriano, eso sí busqué, qué altura tienen los, porque son tres actores, el que hace las escenas de vaquero, el que hace las escenas de pelea, y el, este Pedro Pascal, entonces, todos andan entre uno setenta y cuatro a uno setenta y ocho, casi ochenta, y yo mido uno setenta y uno, entonces, ahí sí dije, bueno, la complexión está parecida a este, entonces, me compré elevadores, entonces, adentro de las botas traigo elevadores para agarrar un poco la altura, si llego a uno setenta y cinco creo que con los elevadores, más las botas, entonces, procuré que estuviera también un poco en la complexión de este personaje, este, y, y lo otro que dicen, de si han sufrido alguna especie de mérito por los fans, este, creo que no, porque cuando me han preguntado, digo, no llegan así, como dijo Chai, de tipo espantaviejas, este, no llegan así queriendo, oye, a ver, dime las características específicas de la T-65, o tú conocías como el swing, ¿no? T-64, entonces, si llegan y me hacen preguntas, o platican, les gusta platicar mucho, ah, ¿sabes qué? viste que en el juego tal, o viste que en este capítulo, ah, capítulo de Rebels, de Clone Wars, y como si tengo, si me considero que tengo conocimiento en todo el canon de Star Wars, nada, me falta un poquito de cómics, de libros, pero sí les puedo seguir la plática y yo hacer las preguntas, entonces, hace buena sintonía con los fans, este, y ahorita me estaba acordando algo que mencionaron del sentirse incómodo con los trajes y todo esto, a mí sí me llegó a pasar con este, con el mandaloriano, porque es un traje muy justo, de ciertas partes, entonces, en un ratito por la vida de Godín me descuidé físicamente y me sentí apretado de lo que es la faja y el cinturón, porque está justo, justo a la medida, entonces, sí fui un poquito en común un evento así, y dije, no, viene uno pronto y me puse las pilas y de volada a bajar la panza, o sea, y en dos semanas a bajar la panza y a que quede bien, 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 como me tenía que quedar, y eso me ayuda a estarme cuidando también, todo ese pretexto. Mira, de Sergio Agarrido, creo que Saúl Montoro se acaba de lamentar la mejor respuesta, dice, en la segunda temporada de Stranger Things, cuando Mike le reclama a Lucas cuando se disfraza de Beckman y este le responde, no puedo porque soy negro y debía disfrazarme de Wingstone, no, me quiero disfrazar de Peter Beckman, entonces dice, déjame en paz. Es como el espíritu, no, es oye, si a mí me gusta, venga, ¿no? Jorge, ahorita voy a tu pregunta, quería tocar ese tema, lástima que no estuvo este Rosa, porque hubiera querido tener esta cuestión, dice Jorge, ¿por qué consideran ustedes que hay tan poquitos cosplayers masculinos de renombre en México? ¿Es falta de interés, falta de espacios, o de plano los hombres la tienen mucho más complicada para destacar en este ambiente? Mira, Chay, a ver. Yo puedo, puedo decirlo rápido, los hombres están en el ámbito de los concursos, no es que no haya, es que los hombres por lo general son, es otro perfil de cosplayer en su mayoría, por el tiempo que yo he visto, la mayoría de los cosplayers varones prefieren hacer un solo traje o dos trajes muy pesados en el sentido de alta complejidad, de costura, de goma eva, de props, de todo, y por lo general no son conocidos fuera del círculo cosplayer porque no atienden mucho las redes sociales, o sea, son como más de, voy, llevo mi cosplay increíble, me gano 3,000 pesos, 5,000 pesos el primer premio, voy, con ese dinero hago otro cosplay, y ya, en mi experiencia más bien siento que no les gusta tanto la parte de tomarse fotos, de convivir con los fans y como muchas veces son trajes muy incómodos no los aguantan muchas horas, muchas veces los hombres que solo van a concursar van, están una hora, tal vez dos horas con el traje y se acabó y se lo quitan porque ya no lo aguantan por el calor, porque pesa, porque tal vez no es fácil moverse y pues en cambio nosotras a veces estamos 12, 14 horas con el traje, con los tacones, con la peluca, que sí, tal vez no es un traje tan pesado a veces, a veces sí, ¿no? Porque por ejemplo en la mole estuve con Boca tan 12 horas y me estaba dando un golpe de calor, o sea, es a lo que voy, siento que no es que no haya, solo no les gusta tanto el circuito de los prints, el circuito de las redes sociales, de atender a la gente. De como estar en mesa, ¿no? Sí. Lo suyo es escenario. Creo que es otro perfil de cosplayer totalmente y en mi experiencia casi siempre los concursos mixtos los ganan los hombres. No porque las mujeres no hagan buenos trajes, sino porque las mujeres que concursan por lo general concursan con trajes que no son, por ejemplo, yo siento que la gente no juecea igual una armadura que un traje de tela. Siento que la gente por lo general le da más puntos al traje de armadura porque es muy vistoso, pero un traje de tela difícil de coser, o sea, por ejemplo, un vestido como victoriano, con crinolina, como a veces hasta tienen cuellos y así, siento que en general o que tenga bordado pedrería, por lo general, se jueza en menor como de, no, es que está más complicada la armadura. Y es que dices, es que el otro es ropa, ¿no? El otro es ropa y esto es prop, ¿no? Todo es prop, entonces, digo, eso es lo que yo pienso. Pero cuando te acercas a ver esos trajes, es así de, oiga, pues aquí está complicadísimo. Claro, 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 y es que, es que, es lo que te digo, o sea, hay muchísimos cosplayers masculinos talentos en México, de verdad, es impresionante, pero sí, creo que más bien están como más escondidos, son más de taller, yo es lo que siento. Por ejemplo, Gonzalo, Jorge, ¿qué opinan ustedes al ser parte de, de, de los que no están escondidos en el taller? Yo la verdad no. Yo iba a agarrar la de de tenisable. Como yo, no estoy muy metido, como no estoy muy metido en el ambiente, creo que no, no podría dar así una respuesta tal cual. Sálvate, Gonzalo, sálvate. Pero, eh, a mí no me ha tocado el caso que, que digan, ah, ¿sabes qué? Este, por ser mujer, le jale más fotos o algo así, porque, donde he estado, jalo mucha gente, o sea, el traje de mandaloreano jala mucha gente. Sí. O sea, y se acercan demasiado, si no, hasta podría considerar que, que se jalan más conmigo que, que con algunas cosplayers o algunos cosplayers, cuando estaba pasando en la mole. Este, pero, yo en mi caso, las veces que he tenido mesa he llevado muy poco, muy poco material, solo stickers, porque, primero, como dijeron, no me he tomado el tiempo, o sea, es tiempo el, ¿sabes qué? Manda hacer, este, prints, stickers, bla, bla, bla. Entonces, no me he tomado el tiempo de, de hacer mercancía. Mi primera tirada va a ser, este, y luego, yo decía, como porque alguien quisiera comprar un print de un mandaloriano, si tienes la serie ahí, este, o sea, si buscas en Google, en Mandalorian, te sale, te salen escenas de Mandalorian, o sea, o por qué habría de hacer un print. Pero en un evento me preguntó un señor y su familia, oye, ¿no tienes prints o algo así? Y yo dije, o sea, hasta me causó como ruido la pregunta porque dije, no, no, no traigo. Me dice, deberías de mandar a hacer. Y me quedé pensando, si ya me lo dijo una persona, no creo que más personas, no creo que ya no haya otra persona, más bien que me vaya a hacer la misma pregunta. Por ejemplo, eso que mencionas, Gonzalo, por ejemplo, a mí me ha pasado con, cuando veo a los niños y los personajes de Star Wars, creo que de repente para los niños es como más impactante ver a los troopers, a Vader, al Mandalorian, porque de repente el nivel de trajes que hay luego en convenciones es, oiga, es igualito al de la película, al de la serie, al de la película. O sea, con todo el respeto del mundo para los que se disfrazan de Thor, de Capitán América, oiga, usted no es Chris Evans, o sea, lo he visto sin el casco y usted no es Chris Evans, pero de repente el trooper para un niño sí dice, no, es que este es el de la serie, o sea, sí, claro, o sea, yo lo he visto más con niños, de repente el impacto es más fuerte, porque sí, claro que está caminando aquí y cuando son, cuando van en grupo dicen, no, sí, esto es la serie y que al final creo que no les pasa con otros personajes porque dicen, no sé, en la psique del niño es así, ese no es el Capitán América, pero este sí es Darth Vader, ok, entonces, eso que mencionas, yo creo que sí habría gente que te pediría más print, ¿sabes? porque está padre, porque es el mandaloriano, es el de la serie, lo vi, me tomé una foto con él, claro que quiero que me firme mi foto. La foto o algo así, sí, pensé en eso y en algún momento he estado pensando en hacerlo como, no sé, si de cotorreo o darle como una personificación, porque dije, le voy a poner de Mexiol de Oriens por Mexicano y Mandalorian, pero ponerle un sombrero, un bigote y en lugar de la capa ponerle un chal, como cortado a la mitad. Jorge es maestro en hacer esas cosas con sus trajes, entonces, pero por ejemplo, Jorge, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que...? a Gonzalo, perdón, hay que hacerse pasmó esto, ¿ya me escuchan? Sí, lo escuchamos. Vale. Yo contestándole un poquito a Gonzalo, Gonzalo tiene la ventaja de que ya tiene un nombre propio, ¿no? O sea, es el Mexi-Lorean y en todas las convenciones no van a ser Gonzalo, van a ser de Mexi-Lorean. Ahora, ¿por qué si los prints? Fuera de que te pusieras un zarate y todo esto, o sea, agarra elementos, yo por ejemplo en los prints que tengo, o sea, siempre busco yo fondos que en este caso, pues búscate un fondo con que te hagan un fondo, una edición de fondo con pencas, alguna cosa de esas, y te juro que las pegan, las pegan tus prints. Ahora, yo un poquito, este, por ejemplo, ahí también respondiendo los cosplays, porque no es, seamos honestos, o sea, sinceramente son muy pocos los que invitan a las convenciones, se construye el fondo, porque siempre va a jalar más este, el elemento femenino, porque es más bonito, porque es más rentable para el, para el de la convención, un cuate, que es un cuate que se disfrace, que es lo que tiene que hacer uno, digo, yo lo encontré por mi gusto, la variedad, que hice la versión, por ejemplo, cuando, ahora sí que, ahí voy a aplicarla de viejito, de que, antes de que el mandaloriano se quiera de moda, me llegó un recuerdo en el Facebook de hace 11 años que hice un mandaloriano, pero no, después de este, hice la versión, este hice un crossover de este, con la calavera del Punisher, pero haciéndolas con el Florian, entonces, digo, yo lo empecé a hacer por diversión completamente, lo sigo haciendo por diversión, pero qué es lo que pasa, o sea, si te invitan a las convenciones porque, claro, que me vas a variar, yo hace un rato comenté este, las convenciones que más amo son estar con, si no es en una, es en otra, pero siempre estoy estrenando un, ¿por qué? porque me va muy bien con la gente, yo en realidad, o sea, yo estoy plenamente con cosas y a mí me van a comprar este, tío, porque no, a lo mejor yo no me he salido a tu público, porque no los tienes, si te complicarían, pero es que hay una cosa muy importante, yo sabes que es lo que hago, este, y aquí se me van a aventar encima como 20, ok, a mí me gusta regalar mis prints, porque es como regalar un poquito de mi trabajo a la gente, y más que nada porque te digo, o sea, yo estoy enfocado al público de los niños y han visto que por ejemplo llegan los niños y Bernardo acaba de decir una razón muy poderosa, o sea, el niño no le importa que trae el casco, es un Mandalorian, es un Trooper y él se divierte, que esto me lleva a la anécdota de un inicio, tengo ahí, ojalá y estuviera aquí nuestro amigo Emilio, el más odiado por mí, que me robó la estatua de Darth Maul en un concurso. Te la ganó legalmente. Te sigo odiando. Te la ganó legalmente. Sí, pero mira, ya para que no te sientas mal, ya llegó quien te echa más forras, Rey David Peñaflor, abrazo al mejor Darth Maul de esta y todas las galaxias. Gracias. Y les sigo comentando porque esa es una experiencia muy bonita que traigo, se pierde, pierde un concurso de una estatua que yo quería porque es el personaje que más me gusta, yo agarro mi carro, yo estaba súper enojado. La ventaja que tiene la mayoría de los cosplayers es que te quito en tu traje y va. O sea, yo sigo maquillado hasta que llego a la casa de ustedes y me tengo que darme para que me quede. Se me agarra el semáforo y veo que se atraviesa una señora con un niño como de 6, 7 años. Se suelta de la mamá y corre hacia mi carro. Se me queda viendo y me dice, ¿es usted el señor Darth Maul? Y yo, ¿sí? ¿Me deja darle la mano? ¿Sí? O sea, le digo, pero sí sabes que es fantasía, ¿no? Pero usted es el señor Darth Maul. Sí, sí, soy el señor Darth Maul. ¿Qué te digo? No sé. A ver, esto era por allá por vértice, porque duran un montón los semáforos, ¿eh? Oye, un punto. Después de que lo saludo al chico, se le queda viendo a su mano y dice, el lunes mis amiguitos no me van a creer que yo salude al Sid más poderoso de la galaxia. Entonces, ¿ustedes creen que me importó ya después la... Ya después y me importó, ¿verdad? Sí, te conozco, eso tiene como 10 años y no hemos dejado de hablar de eso. Me valido, me valido y ese tipo de cosas es lo que digo, a veces llega uno bien jodido de las convenciones, llega uno cansado, este, con las piezas rotas, desarreglado y toda la onda, pero ese es el pago que tenemos, este, a final de cuentas. Y termino con lo de ¿por qué no nos invitan a los hombres? Si yo tuviera un lavaderazo, entonces, yo a la mejor estuviera en Costa Rica haciendo cosplay y hago era cosplay, todo muy bonito y toda la onda, pero, este, sí, es muy difícil que nos inviten a, este, a nosotros. Ahora, ya ves, si está, Chai, me hiciste el favor de mandarme, de mandarme un contacto de una convención, ¿no? Sí, no voy a decir monster, o sea, yo mandé mi bonito mensaje porque dije, bueno, pues, voy a preguntar ¿qué onda, no? Ah, yo la amiga, contacto, todo el rollo, este, oye, ¿qué se necesita para participar? Me levantaron un rollo así de, hola, bienvenido al mundo de la magia, que no sé qué, te has invitado a participar, que no sé qué, te esperamos, bueno, ok, pero, ¿qué te, o sea, ¿qué necesita uno para ser invitado? Y ahora me ponen abajo, por eso, no sé cómo dicen lo que usted le hace que yo te dije, ¿no? Y ahora, se me hizo muy, muy, se me hizo muy, muy gracioso, te digo. Pero, pero, por ejemplo, ahí es, también depende de la convención, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, creo que, hay convenciones para aventar para arriba, o sea. Ah, bueno, sí, pero, por ejemplo, de repente, por ejemplo, Jorge, que nos está, este, escribiendo de Comicas, pero que está muy relacionado con la mole, pues, al final, molest, o sea, los espacios que tiene, primero para invitar ellos a algunos cosplayers, y los espacios para, para el cosplay alley de la gente que quiere entrar, ¿no? La gente que quiere ir, la gente que quiere un lugar, o sea, hay ciertas, este, oye, se oye muy extraño, se oye muy feo, pero dice, oye, necesitamos cierto nivel, ¿no? De entrada necesitamos tres trajes, ¿no? O el costo de la mesa, o sea. Sí, es que creo que a la gente se le olvida que en el cosplay alley somos expositores, en la mole, por lo menos. Entonces, es una inversión muy fuerte, la verdad, pero afortunadamente es un evento que, digo, yo, es la primera vez, el año pasado fue la primera vez que tuve oportunidad de estar en él, y de hecho, déjenme les cuento la historia de cómo quedé, porque sí estuvo muy chistoso. Yo estaba haciendo... En la de marzo, ¿no? Sí, en la de marzo, pero pues para esta combi yo apliqué en 2020, o sea, se nos olvida que pasó una vida entera en ese lapso. Yo estaba diciendo, ah, pues bueno, ojalá pronto saquen la convocatoria, ¿no? La sacan y yo de, no tengo nada que mandar, entonces así hablo en chinga consigo rapidísimo, un fin de semana de cuatro sesiones de fotos, así yo, así tomando 80 fotos, así sacándolas, y así de, pues la voy a mandar, órale. Y cuando me contestan y me dicen que sí quedé yo de, así como diablos, ¿no? Pensé que llegaría tan lejos, ¿no? Así de, pensé que me iban a batear, ¿no? Y creo que esa es como la lección es, no es fácil, obviamente, hay que creer en ti, hay que trabajar también, pero pues sí, creo que mucha gente no queda porque nunca mandan la solicitud. O sea, mucha gente dice, es que a mí nunca me va a aceptar la mole, ¿cómo sabes? ¿Ya mandaste? Ah, no, no lo he mandado. ¿Dons? ¿Dons? ¿Cómo diablos quieres que te acepte la mole si nunca has mandado tus fotos? O sea, contigo. Digo, a nosotros cuando estuve con el grupo de Orde, o sea, creo que cada, creo que cada 15 días nos invitaban en la mole. Ya todos caímos de la gracia de Elías y pues ya es. Ya ni está, ya ni está Elías en la mole. No, oye, yo nada más es aquí. Ya ni está Elías en la mole. Pero por ejemplo, espérame, cuando hicieron las primeras convocatorias para cosplay y todo y para invitados, o sea, yo sí mandé fotos, mandé mis datos y toda la onda ¿verdad? E igual, o sea, a mí me batearon así categóricamente con un... Creo que tendrás que hacerlo de nuevo, Jorge, porque por ejemplo es algo lo que dice Chay es, pues vuelve a tocar la puerta, ¿no? Sí. Yo no me cierro, digo, yo no me cierro, pero sí te digo, yo sí puedo decir que cuando... Y por ejemplo, yo casi estoy seguro que un montón de cosplayers masculinos no entran de repente a los cosplayers y que tengan convenciones por el son tres días de estar ahí, o sea, es así de... No puedo, no puedo. Sabemos, ¿verdad? Eso de los de tres días con todo el día con el traje, por lo menos Chay y yo ya no la sabemos. No, pero por ejemplo, yo estoy seguro que varios hombres es lo que decía, por ejemplo, en dónde están enfocados, o sea, la armadura que se sube al escenario es así de, ok, sí tengo tres de estas, pero... Pero no las aguanto ocho horas. Ajá, ajá, entonces... Bueno, Jorge sí, y Minato también y varios que conozco, así es a la rifa, Archer, ¿no? Que rifa el físico también con su cosplay logo de Boba Fett, pobrecito, que no más se quita la voz que le hace... ¿no? Así de... Pero... Pero son... Ando, chido. Y se la vuelve a poner. Son los menos... Y creo que a varios es como que les da el... Les da el miedo porque al final, cuando te acercas el domingo al cosplay, Ali, todo el mundo está deshecho, o sea, todo el mundo está así, ya por favor apaguen las luces y vámonos. O sea, yo he visto a alguien así, oye, ayúdame a quitar las botas. ¿Qué dices? Pues son unas botas, ¿no? De vestir que se ve complicadísimo y las publicaciones que hacen en redes sociales sobrevivimos a otra convención porque es complicado. Yo casi estoy seguro que a los hombres les da miedo entrarle. Y con justa razón, ¿eh? Con justa razón. O sea, cuando te pones un casco, aquí no respiro. ¿Cómo voy a estar dos horas con este casco, con este calor, en este lugar, tomándome fotos? No, no, gracias, no quiero, no voy, no voy a aplicar para una mesa, no voy a dar fotos. Creo que hay mucha gente que no queda porque nunca aplica, o sea, hombres, mujeres, gatos, este, todo el mundo, o sea, así de, creo que el, el miedo al rechazo. Real, no fake, atentamente, Archer. Sí, te digo que, que justo me da mucha risa, hecho eso me pasó en la, en la mole, que estaba Archer con su traje de Boba Fett, que es uno de mis cosplay favoritos y no lo reconocí porque le cambié algunas piezas al traje y me acerqué y yo de, ah, te puedo tomar una foto, te amo, y se quita el casco y chay, soy yo, y yo de, ah, igual te amo, me dio mucha risa porque le cambié algunas cosas al traje y ya no lo reconocí pues con el casco, ¿no? Entonces, y le iba, le iba yo a regalar ahí un, un sticker de, de Boca Tan y le dije, bueno, ahí se lo das a Yashi, ¿no? Así de, yo creo que. Y en una de las personas en el ambiente cosplay tiene todo mi respeto, ¿eh? Y trabaja. Es un guerrero. Yo, por ejemplo, creo que, Jorge, tendrías que volver a aplicar a la mole, de verdad, o sea, yo te voy a estar picando con eso y creo que Rey también te voy a estar picando con eso. Pues mira, ¿por qué? Es más bien si le interesa, o sea, ahí no sé. Sí le interesa, o sea, conozco a Jorge, claro que quiere el aplauso en esa mole, claro que quiere el aplauso en esa mole. Con que tenga, este, con que tenga días de vacaciones para estar ahí y que me lo se vea. Ya es ganancia. Y creo que Gonzalo también tendrías que aplicar. Sí, sí, sí tengo pensado aplicar, solamente que no sé, bueno, aquí, a ver si me pueden guiar un poco. Claro. Este, no tengo como sesión de fotos, hasta el momento no me he tomado, o sea, sí, sí, sí están mis planes hacerlo, pero tengo otros hobbies que también me abrazan los fines de semana. Te consumen. Sí, me consumen, entonces, me está costando ya ahorita mucho nivelarme en mi vida para, entonces, solo es cuestión de tomarme un fin de semana para hacer una sesión de fotos. necesitas contactar un fotógrafo, conseguir una locación o un estudio y lo bueno, tú tienes una ventaja que yo no tengo, por ejemplo, tú usas casco en todos tus cosplays, entonces, no necesitas maquille, cambiarte el maquillaje entre un traje y otro, no necesitas cambiarte la peluca entre un traje y otro, entonces, solo te cambias y ya eres otro. Para mí, pues, a veces me implica una hora extra entre cada personaje de cambiarme pupilentes, pestañas, postizas, peluca, todo, es cambiarte todo y poder hacer otra sesión de fotos, ¿no? Entonces, creo que, pues, sí podría valer la pena que si quieres aplicar la mole, si te esperes a tener unas fotos de buena calidad porque son necesarias hasta para que te anuncien, para que te anuncien en redes sociales necesitas fotos de buena calidad y eso te va a ayudar mucho también. Sí, no voy a mandar las del celular, ¿no? Así de que las que me tomó un cuate en la convención y no. Tengo una duda, Chari, o sea, ¿te valen las fotos con fondo editado? Sí, claro, siempre y cuando tengan buena resolución, si tienen buena resolución, sí, el PEX es cuando las, o sea, si a veces las intervienes mucho y no las guardas bien. Cuando la foto ¿no? ¿Eh? Ah, no, yo... Cuando la foto no corresponde al... No. Pues, mira, yo soy de la idea, o sea, yo sí edito mis fotos, la neta, o sea, creo que es una cuestión ahí de gusto personal, pero también creo que si te vas a presentar en un evento, tienes que, o sea, que ver una foto de Chai, ver a Chai y decir, ah, no mames, si es la misma, ¿no? No, yo a lo que me refiero es, por ejemplo, lo de los fondos, porque, por ejemplo, yo le quería decir a Gonzalo, Eo, perfectamente búscate un cuarto, un cuarto vacío, alguien que te tome unas buenas tomas con una buena cámara, que te pesen arriba de dos metros, y que te editen, que te editen un fondo, si te editan un fondo, es muy chingón, ¿qué era la recomendación que yo te puedo dar? O sea, que recorten, que recorten tu, este, tu foto, de fondo que te pongan el escenario de Tequila Jalisco, Tequila Jalisco, ya estás del otro lado, te lo juro, o sea, yo lo que hago con mis fotos, porque aquí sí quiero hacer el reconocimiento público, de que, por ejemplo, yo los parches que tengo, que llevo a las convenciones, mi parche que me identifica, ese me lo hizo Rey David, entonces, él es un dibujo super chingón, me hizo el dibujo y todo, ese yo lo hice en mi logotipo, o sea, forma parte de mi logo, si te consigues tu logo, este, que ese, digo, pues con tiempo, pero ahorita, por ejemplo, prueba, así de puro cotorreo, prueba la idea que te estoy, este, diciendo, seguro has de tener algún amiguito que le sepa picar al Photoshop, que recorte tu foto, te la ponga, este, en varios escenarios, así muy mexicanos, con, con la tipografía, que diga, de Mexilorian, mira, de verdad que vas a hacer un muy buen trabajo, te lo dice un güey, que estuvo vendiendo elotes con un traje de bike, que les cao, tú, entre, entre tú y Rousseau, están, esta foto, la de los elotes, y la de los tacos al pastor, sí, verdad, pero, pero, ya, o sea, aquí los dos, es para, para la siguiente mole, para la de marzo, tendrían que estar, tendrían que estar, más les vale, sí, mi plan es tener mercancía, y este, o sea, de hecho, quiero sacar camisetas, porque no he visto que cosplayers, bueno, hasta el momento, yo que tampoco, no he visto que cosplayers vendan camisetas, he visto stickers, prints, este, dibujos, cosas así, por ejemplo, ¿qué es lo que más te funciona ahí? O sea, de repente, yo recuerdo haber pasado a tu, a tu mesa en la mole, y yo veía que tenías prints, de varios de los personajes, no nada más de los que llevabas, este, en, 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 en diferentes tamaños, tenías stickers, tenías varias cosas, o sea, ¿te funciona tener así como, como la variedad? Sí. O quiero, de repente, nada más prints. Pues, creo que los prints, a mí en lo personal, me cuesta trabajo los prints, porque no tienen, tienen como mucha otra función, que ser como algo coleccionable, entonces, por ejemplo, yo hice stickers, hice llaveros, este, playeras no la he entrado, porque siento que, es un poquito más difícil, como en la cuestión del diseño, digamos, este, porque yo, por ejemplo, para mis stickers, sí le comisiono, o sea, comisiono a alguien que haga las ilustraciones, y yo después poder hacer, con esas mismas ilustraciones, hice mis llaveros, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien, es que la gente, no tanto quiera, algo de mercancía física, sino que quiera apoyarte, para que puedas seguir haciendo, lo que estás haciendo. Entonces, ese print dedicado, realmente, y pues muchas veces yo también, pues regalas algo de la mercancía, ¿no? Obviamente, si, pues, ves que alguien, de pronto igual, y se le queda como con ganas de algo, o algo así, pues sí se lo regalas, obviamente, o sea, al final, la intención es, y de hecho, hasta incluso la verdad, poner un bote de propinas, hay gente que igual, y te puede dar dos, tres pesos, por la foto, que de verdad, no saben, eso como nos hace un paro impresionante, porque sabemos que no todo el mundo puede comprar un print, o no todo el mundo puede comprar un sticker, un llavero, lo que sea, pero si alguien va y nos deja cinco pesos, de verdad, si eso se junta entre varias personas, te ayuda a veces a, por ejemplo, nosotros a veces tenemos que pagar nuestros propios viáticos para ir a los eventos, o a veces tenemos que costear una mesa de expositor, no todos los eventos a los que vamos, vamos en calidad de invitados, a veces vamos en calidad de expositores, y entonces esos tres pesos, cinco pesos que te puedan dar alguien, te puede hacer toda la diferencia, y sí siento que eso, esa cultura como que apenas está, como creciendo, pero sí, a mí en lo personal, la variedad me sirve mucho, yo también obviamente, pues haces algunas promociones, ¿no? O regalas ciertas cosas dependiendo, por ejemplo, yo, mis llaveros, estuvieron en preventa, afortunadamente cuando los hice, se agotaron todos, entonces ya nada más llegué a la mole a entregarlos, a las personas que los habían comprado, y lo que hice es, es un combo de un llavero con un print, entonces llegaban, les daba su llavero y decía, bueno, ahora puedes escoger de todos estos prints, puedes escoger el print que quieras, del personaje que más te guste, y también pues hice algunos prints de edición especial, que solo eran para la mole, que eran con acabados holográficos, entonces esos pues, ¿Tengo uno de esos? Sí, justamente, entonces esos que tenían acabado holográfico, pues se distinguen de los prints normales, y son piezas limitadas, que ya no se van a volver a imprimir, entonces pues es justo eso, lo aprendí un poco como de Magic the Gathering, que es mi otro vicio, este, todo lo que es brillosito, puede ser más coleccionable, ¿no? Entonces, este, justo como en esa línea, estoy pensando ahí, ¿qué más puedo hacer? porque sí siento que como la mercancía que un cosplayer vende en una convención, muchas veces está limitada a nuestra imagen, en el sentido de que, por ejemplo, muchas convenciones no te dejan llevar ciertas cosas, porque dicen, oye, tú estás pagando lugar de cosplayer, no lugar de tienda, entonces hay un precio diferente, y no puedes vender ciertas cosas, porque las tiendas van a decir, oye, ¿qué onda con Chay que anda vendiendo, no sé, ejemplo, dulces, que no puede vender un cosplayer, ¿no? Ejemplo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Las tarjetas de Magic, podrías tener una carpeta ahí de, a ver, mire, aquí están las que me sobran. Ah, no. Yo soy un poco Jorjitos de peluche. Qué bonito. Por ejemplo, sería complicado de repente, según las reglas del evento, ¿no? Sí. si oiga, esto, ¿en qué mesa entras, ¿no? A lo mejor te toca estar en el Art Sali. Sí, pero por ejemplo, creo, o sea, no sé a ciencia cierta, pero me parece que no puedes usar cosplay si vas a la Art Sali. Entonces, siento que está como bien dividida, las, los tipos de mesa. Entonces, es diferente ser tienda, es diferente ser Art Sali, y es diferente ser cosplayer. Entonces, pues hay que tener ahí como cuidado con no infligir las normas de, de la convención. Siempre leer cuidadosamente todos los reglamentos para evitarte como, no hay algún algún inconveniente. Y, pues, sí, tratar de innovar, a ver qué más se me puede ocurrir para tener cada vez, pues, cosas más bonitas que ofrecerles, y también para yo poder seguir ganando un dinerito que, pues, me permita hacer estos proyectos que, sobre todo los que hago yo, que sí, a veces los costos sí se van un poquito por los cielos. Por ejemplo, esa, esa, esa es otra pregunta. Es así de, ¿cuánto más menos le invierten a un traje de esos que, que, que les guste? O sea, uno de, de, de sus favoritos, dices, oye, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero? Un aprox, un aprox, así de, que digas, ¿cuánto, cuánto tardé en hacerlo y cuánto le invertí? O sea, vamos a empezar a llorar, está bien, está bien. Este, ¿qué empieza alguien antes que yo? Sí. A ver, Gonzalo, déjalos hacer cuentas, déjalos hacer cuentas, Gonzalo, vas. Yo ya tengo números, digo, después de tantos años yo tengo los números. Venga, dinos, dinos. A ver, a ver. Mira, cuando hice, este, cuando hice el Mou, o sea, siempre, siempre llevó un upgrade, entonces, pues cada año le agregaba una cosita más. Digo, y estando con, si cuentas todos los props que tengo, yo para el Mou, pues simplemente para el maquillaje, o sea, yo ocupo yo los colores. Es de la marca Criolán, cada botella me cuenta. Entonces, simplemente en el maquillaje, pues me adiento ya a mil seiscientos. Mil seiscientos. Afortunadamente aprendí a hacer los cuernitos, entonces, ya no tuve que pagar porque hicieron un prop. Ahorita un sable, un lightsaber, que te gusta que para, de los de aluminio, de los, no, más te replica, porque el más te replica, pues ya no lo llevo. En principio, pues si ya lo llevaba, pues ahí nada más lo tengo de extensión. La hechura de la tela, lo que más caro me salió de, fue la capa. La capa fue plisada a mano y cosilla a mano. Entonces, estamos hablando de la pura, pues de la pura capa, en el dos mil once, pagué dos mil pesos. Estamos hablando que si eran buenos panzolares. Ahorita, yo creo que este, si volviera yo a hacer el traje, yo creo que en ti sí me sale como en uno, la pura tela, como nueve mil pesos. Ya con el maquillaje, ya con el maquillaje. Si estamos hablando de armadura, mi primera armadura me salió a armarla como, en ese entonces, como nueve mil pesos. Y ahorita el último, por ejemplo, para armar el moula ahorita, necesitas diez mil pesos. Mínimo. Más, yo creo. Yo creo que un poquito más, porque la pura capa, y digo, y te lo estoy diciendo con una persona, este, por ejemplo, como Blanca, que hay, y trajes galácticos, es la que, ahora sí que, es la que me traje. Sí, o sea, es así de, tu traje mínimo es de diez. Yo creo que sí me está saliendo la pura capa, con cinco varos, porque sí, es de grado de. ¿Cuánto? Como cinco mil pesos, la pura capa. La pura capa. Pero así, así, rápido, así. Quiero el maul, quiero el maul para dentro de un mes. ¿En cuánto sale? El doble, porque no te lo tienen en un mes. De mil varos. Sí, yo creo que es lo que sale. Ok, ok. Ahora, por ejemplo. Ya te platicaré ya ahora que haga la última versión del Boba Fett, del libro de Boba Fett, entonces. A ver, ahorita, ahorita voy a, te traje, Gonzalo, por ejemplo, el, el Mandalorian. Este. Más o menos. ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Es que pasemos a la siguiente pregunta. No, este, pues, de tiempo, como les comenté, fue entre un año y medio, dos años, aproximadamente. Entonces, iba comprando, primero compré los textiles, este, luego la capa, luego armadura, luego casco, luego botas, y, y el traje de Mandalorian es muy complicado, porque nadie te hace todo. Entonces, una persona te hace la armadura, otra persona te hace la ropa, otra persona las botas, otra persona los guantes, este, el, el, la carrillera y cinturón, la persona que los hacía estaba como, ochocientos dólares, entonces, mejor me la hizo el sastre y me cobró como catorce, me ahorré una, una lanita de y en eso, este, otra persona te hace esos metales, pero, pues, la verdad le perdí la cuenta como a los cuatro mil dólares, más o menos. Ok. Este. Ahí humilmente. Hasta ahí, hasta ahí, ok, ok. Y, y todavía me faltó un poquito de que, o sea, le fui metiendo, pues, mano a lo que es, que me ajustaran bien el traje, cosas así. Extras, extra. Y yo la regué porque, de hecho, tengo dos armaduras de, de bando, este, se la pedí primero a un chavo, y me quedó un poco rara de las dimensiones, entonces, esa la tengo en venta porque le gusta. A ver, allá, aquí sale un mando. A ver si sale un comprador. Aquí sale el Mandalorian. Me quedó el casco grande, y lo que son los hombros me quedaron chicos. Ok. Y entonces, dije, lo vendo, y de ahí compro otra, entonces, pedí otra. Y no le he vendido. Ajá, y no he vendido esta. Y tengo una exhibición. Y tengo el otro ahí, valiendo gorro, y, el jetpack lo pedí desde hace como un año, este, y me mandó un mensaje el chavo, el jetpack. Oye, ¿sabes qué? Ya se terminó de imprimir tu jetpack, ya nada más empiezo a aplicarle, pues, el proceso de acabado, porque busqué que fuera la misma pintura y todo, que es la que se usa en el programa. Entonces, me dice, ya no hace falta que le haga el proceso de pintura, etcétera. me dice, como en un mes, te lo tengo listo. Le dije, ¿sabes qué? Ahorita, ando un poquito corto, le debo la mitad más o menos del jetpack, o sea, le pagué el anticipo y le debo la mitad para que me mande. Le dije, ando un poco corto, ¿qué tanto problema hay para que me aguantes? Y te lo, o sea, y me lo hagas en otros tres meses, y ya te lo termino de pagar en tres meses. Y me dijo, ah, ok, para mí está mejor, porque tengo mil pedidos atrás. Entonces, si hasta que tú me digas, este, termíname, lo termino. Y yo, ah, ok, perfecto, entonces, ahorita el jetpack está en espera, porque necesito reparar eso. Es una lana el jetpack, ¿eh? Una lana, sí. Yo, en las partes suaves de Boca Tan, me gasté como, como siete mil pesos, yo creo, entre la, entre la tela, y no te estoy contando la mano de ahora, porque pues ya se lo, lo hice, ¿no? La armadura, como cinco, peluca, pupilentes y eso, otros mil, tal vez, entre todo eso, maquillaje y eso. Y bueno, acabo de comprar, este, acá atrás, no sé si se alcanza, no se alcanza a ver muy bien, tal vez, ese fueron cuatro mil setecientos, el, el, el Dark Saber está aquí, en exhibición. ¿Me lo rentas para un evento? No, yo no le voy a dar mi sable, en sable oscuro a un sucio compadre, que ni es rey de mandalón. Este. Pero se lo puede dar a dar Moul, por ejemplo. Me caería mejor. Qué gandalla. No, bueno, pero por ejemplo. y no le he hecho el jetpack todavía, que me salían como otros cinco mil pesos, yo creo que fácil serían como veinte mil pesos, más o menos una boca tan completa. Las botas las encontré de churro, así en un, una súper, un súper descuento, y me costaron como seiscientos pesos. Y por ejemplo, para, para, para que la pregunta de el, el tiempo y el dinero de repente. Ah, y un año. El traje. Es, es esta parte de, por ejemplo, vuelvo a la mole, que es creo que el evento grande en México, de repente es, sí, claro, invitan a, invitan a todas estas cosplayers, a todos estos, a, a mesa, y es así como para, para que se hinchen de dinero la gente de la mole, y, y, y los cosplayers, cuando cada traje, creo que no está ni cerca de, o sea, de, de, de que la gente dimensione cuánto cuesta un traje. Es así de, oye, no es, no es nada barato, o sea, es así de, es, ¿cuánto cuesta un traje? Eh, diez. No, muchísimo más, muchísimo más. O sea, y, y de repente, mucha de la crítica a, a esta parte del, del, del cosplay Alley que ha hecho la mole, que, que ha abierto ese espacio para, quien quiere estar, oye, aquí es, yo aplico, pago mi mesa, y estoy, es, como si se estuvieran hinchando de dinero, ¿no? Cuando cada uno de los trajes, es carísimo, pero, pero es realmente carísimo, o sea, yo, yo conozco a Jorge de, de años, y sé cuánto le invierte, y sé cuánto tarda en esa, esa mejora del, de, de, de hacer el traje, su, su traje de, de, de Rocketer, que también, que también he visto. Uy, chulada. El, el Darth Maul con las, este, con, con las piernas cibernéticas, que de hecho, ese nada más lo vimos una vez, porque, pues, pues, harto complejo. entonces no es así de, sí, claro, estas, estas niñas se están haciendo ricas con, 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 con las fotos que les estamos comprando, y creo que, creo que no, o sea, creo que también era, era algo de, es, es mucho amor al arte, y la parte de estar en un lugar de, oiga, en parte quiero que me vean, quiero estar aquí, quiero estar en, quiero mostrar los trajes, quiero mostrar mi trabajo, quiero, quiero estar ahí. Sí. Y te digo, y de repente la gente es así de, creo que no dimensionan lo que cuesta un traje, y luego si llevas tres, vamos a ir haciendo cuentas, ¿no? Simplemente el esfuerzo que yo nunca, ahí lo acabo de mencionar, este, que te avientes, siete horas, lo ponemos en siete horas, con el traje, el traje ya te está picando el tornillo, una costilla, porque, ven, se traspasó la tela, las botas, o sea, si es algo sumamente complicado, digo yo, y el, Chay no me dejarán mentir, nos lo hemos pasado fabuloso en una convención, este, ha sido súper cansado, la verdad lo hemos disfrutado bastante, digo yo, sabes pues, una de las cuestiones por las que hago con usted, porque me gusta conocer gente, o sea, y he tenido oportunidad, es más, este, y aquí, este, aquí lo digo públicamente, yo por ejemplo, cuando, este, entro al Insta de Chay, y, no manches, es que eres la mejor, me encantan tus trajes, o sea, de verdad, se lo estoy diciendo, ni porque la estoy estalteando, ni nada, este, yo ahorita vengo siendo como el capibar allá de los cosplayers, porque, este, no podemos salir del bien y del mal, realmente, entonces, este, este, por ejemplo, este, entro, otra chica que me encanta mucho su trabajo, Nayuki, este, hace un trabajo increíble. que también justo nos conocimos en Imagina, y creo que esa, 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 como elenco de cosplayers que estuvimos en Imagina, esa vez, hicimos como muy buenas migas, y todos nos llevamos muy bien. Sí, Minato, otro super cosplayer también, ahí le mandamos un, un saludote, es un tipazo también, entonces, yo, yo sí, este, ahí sí, este, yo vi mucho de redes que, era lo que decía Chay, que a lo mejor, yo hago muchas veces, yo lo hago por estar concorriendo, por estar con conocer, porque me corrijan, porque yo no sé todo, yo no sé todo de cosplay, me falta mucho por conocer, ahorita las nuevas generaciones están muy cañonas, porque ya saben coser, ya saben de telas, ya saben manejar una impresora 3D, que es lo único que no me atreví. Ya, ya, compra la, compra la tuya Jorge, compra la tuya. No, es que yo sí soy de la, yo sí soy de la generación de que con un, con un periódico te puedo hacer un pro, o sea, con un pro, ok, ok, sí, me dice mi mujer que yo soy como que chatarrero, porque igual, si veo que va a tirar una piecita de, no sé, de un perfume, así, deja de quítalo de arriba, porque puede ser la punta de un, este, de un blaster, o sea, ya llegamos al nivel en que nosotros ya vemos, ahora sí que las cosas de uso cotidiano, este, ya vemos la oportunidad de hacer un pro. No, no, no lo tires porque va al cosplay. Exacto. pero, te digo, es interesante, y la plática creo que daría para más, de, de, de experiencias, de, de, del trabajo que conlleva el cosplay, de anécdotas con la gente, o sea, de cosas que les han pasado en, en, en eventos, pero la idea no es tardarnos tanto, ya vamos para la, vamos para la hora y media, entonces, este, para, para ir despidiéndonos, eh, ¿dónde los pueden seguir? ¿dónde, o sea, cuáles son sus redes donde los pueden seguir? ¿y cuál es el siguiente evento donde se van a presentar? Por ejemplo, empezamos con Gonzalo, ¿cuáles son tus redes sociales? Este, en Facebook y en Instagram, me encuentran así tal cual como, de Mexilorian, T-H-E, Mexilorian, de Mexilorian, este, eventos próximos, hasta el momento no tengo ninguno, en puerta, voy a, voy a checar a ver, más que nada, cuál se me acomoda, pero, sí procuro estar avisando con tiempo y todo, y, aunque no tengo tanto, el flujo como de posts, y historias en mis redes, lo que sí es que, respondo mucho, entonces, aunque sea para platicar un ratito, una pregunta, lo que sea, respondo, y este, me preguntan, ¿sabes qué? ¿cómo la hago para la armadura? ¿cómo la hago para el traje? Algo así, porque me han llovido mil preguntas de esas, con todo gusto, ¿sabes qué? Mira, estas son las opciones, te puedo meter al grupo de Facebook, en el grupo de Facebook te explican cómo hacerla tú misma, con quién comprar, y hay gente que nada, quiere platicar un ratito, también con todo gusto platico con ellos, estoy en redes, mensajes respondo muy rápido, entonces, por si gustan mandar un mensaje. Ok, Jorge, ya tienes tu porrita, saludos, Jorge Bravo, soy Emiliano, y gracias, 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 siempre me ayudas con mis brazos para mis disfraces, expo, en realidad, nada más lo ocupo, así que, pues, para contorrer con amigos, amigos, entonces, así me lo doy, porque soy muy aburrido también, ok, pero, este, me encuentran en el Instagram, y en TikTok, como Bravo Maul, gente, en TikTok, y eres tiktokero, y ya, bueno, ya eres, yo llevo en TikTok, y veme ahora, y me voy a presentar en Bambú, es el, 21 de agosto, ¿no? 20 y 21. 21 de agosto, sí, es este, la próxima fecha, ahí en Cuernavaca, ahí vamos a andar. Ok, eh, Chay. Yo espero que tengan donde anotar, porque, este mes va a estar medio salvaje. No, porque, ve, ve, ya también nos dijo, señor, me dice, soy perezoso, publiquen las redes de los Chavos, en la página de Gamorrian, sí, el día de mañana las estaré compartiendo, foto y redes, pero, igual ahorita que están, Chay, ahora sí, venga, arranca, seguir en Facebook, Instagram, Twitter y Twitch, como arroba Chaylatecos, de cosplay al final, y tengo muchos eventos en puerta, la próxima semana, el próximo, es bueno, sí, pues de hoy en ocho, estoy en Exposolinary Beat, que es el 29, 30 y 31 de julio, luego el 6 de agosto, estoy en, en Puerto Veracruz, Puerto, en un evento que se llama el evento Gamer, luego el 13 de agosto, voy a estar en un café de Genshin Impact, aquí en la Ciudad de México, y luego el 21 de agosto estoy en Orizaba, sí, en Orizaba de regreso en Expo, y el 27 y el 28 de agosto estoy en Gamergy en la Ciudad de México, entonces les dije que sí tenían que anotar, porque no tengo un fin de semana libre de aquí a cinco fines de semana, pero es parte del, es parte del business. Ok, ok, sí, a los tres muchas gracias por, por acompañarnos, por comentar este, acerca de sus experiencias, de, el, el, el show que es el, el, el cosplay, de repente lo vemos que así como, pues se disfrazan y ya, no, pero no, tiene, tiene, tiene mucha su gracia, y en parte lo conozco por Jorge, y una buena amiga esta, Paulina, que es, es parte del, del equipo de Gamorrián, así de, no, si es más complicado, si, si tiene su, su chiste, pero muchas gracias a los tres que nos acompañaron, este, Jorge, Gonzalo, Chay, este, espero que no sea la, la, la última vez, déjenme, déjenme organizo este, la siguiente, y, y podremos contar de, sus peores anécdotas en convenciones, sus mejores anécdotas, su traje más complicado, el, el traje que no volverían a usar, etcétera, 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 etcétera. Sí tienes material, ¿eh? Sí, sí tienes material. pues sí, sí, claro, claro que sí. Sí, hay bastante donde. Claro que sí. Para que la próxima puede estar Ross también, que igual le mandamos un beso, ojalá se sienta mejor pronto. Exactamente, este, porque la Rosa creo que se cumple en 10 años de que la conozco, de una, se presentó en, en una mole cuando vimos, vino la actriz que interpreta a Barry Soft, creo que llevó el traje de Barry Soft, y de ahí, de ahí conozco a Rosa, entonces, que era un traje espectacular de, de, de esa Jedi, entonces dije, uh, ¿quién es? ¿y por qué? ¿por qué no la conozco? ¿por qué? De repente el, el cosplay de Star Wars, sí hay, pero no hay tanto fuera de los grupos, entonces también ustedes, los tres son como independientes a, 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 a los grupos que existen, dije, vamos a hablarles. Pero de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, este, el, el, el video se queda aquí en Facebook, en un rato más lo subo a YouTube, lo comparto en la página, y pues muchas gracias a los tres, vamos, vamos, vamos cerrando en la hora y media del programa, para que no, 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 no se estrese la gente de que luego me tardo más, eh, no sé cuándo es el siguiente programa, a, a ver cuándo, a ver qué, qué tema se me ocurre, y a ver a quién invito, porque el, el equipo de, de regular de Gamorrián sigue de vacaciones, entonces solo estoy yo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Al contrario. Muchas gracias. Listo. Bye, bye. Hasta luego.